Para atraer turismo, Tuxla ofrece cultura, dice Fernando Castellanos Calimayor. Cítala, el municipio más analfabeta. México, potencia productora de alimentos, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Chiapas logra cobertura total del nuevo sistema de justicia penal. Sí, buenos días a todos, un placer saludarlos. Lo que pasa es que estabas diciendo que Marquito facturaba muy buena. Ah, es que dice que no gana, pero ¿cómo se divierte? No, hombre, vieron las cuentas que tiene, el coche que trae. Yo le dije que tiene cuatro empleos, pero ya aclaró que tiene cuatro empleos no porque tenga muchas ganas de chambear, sino porque tiene mucha necesidad. Entonces tiene que pagar sus deudas, pero tiene cuatro chambas. Y no sé por qué me vino a la mente la película, como dijera, que hice, no, no, de Pedro Infante, que ya, ¿no? ¿Recuerdas que tenía como, era velador, era cartero, era de todo el señor? Entonces, era un miluso, entonces. Ay, pero así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos, ¿eh? No alcanza y hay que buscarle dos a tres, sí, sí, dos, tres trabajos. Yo conozco algunos maestros que están comisionados y llenan el taxista. Imagínate. Pero, digo, comisionados no están chambeando, ¿verdad? No, claro, están recibiendo. Claro, pues están cobrando, pero tienen otra chamba. ¿Sí? Sí, maestros y taxistas por la tarde. La mañana son maestros y taxistas en la tarde. Quizás son esos maestros que sí trabajan, que no les alcanza. ¿Y saben por qué? Porque en el magisterio y en otras instituciones, no en todas, por ejemplo, hay personas que son divorciados y tienen que pasar pensión, pero se los descuentan ahí. Directo, sí, es cierto. O sea, ya llega tu chequecito de, por ejemplo, si cobrabas 25 mil pesos. Sí, ya llegan 25. Ya te llegan cinco, ¿no? Sí, dependiendo de cuánto. ¿Y ya tienes otra familia? ¿Cuánto, sí? Entonces tienes que... Sí, sí, sí. Que autiénsele. Esas son las consecuencias de no pensar al momento de casarse. Exacto. Somos los seres humanos, en el caso de Chiapas, no sé en otros estados, somos muy arrebatados. Ah, me gusta, vamos a casarnos. A los dos o tres días se están casando y a la semana se están divorciando. Yo creo que hace falta mucha cultura en ese aspecto, sobre todo en los jóvenes. Hay chamatitos de secundaria, prepa, universidad que ya tienen embarazadas. Que por una calentura se embarazan, sí, sí, sí. Ya están casados, ya están pasando pensión. Yo también conozco a varios, de ellos algunos familiares que están todavía estudiando. Y a duras penas están terminando la carrera los dos, porque se conocieron a la universidad. Y ya con una pichita de seis meses nacían, ¿no? Entonces, es complicado. Sí, lo importante es conocerse como pareja. Como dicen, ¿no? A ver qué armas portas, ¿no? Tanto mujer como hombre, conocerse. Y ya ha pasado un tiempo, bueno, ya nos conocemos. Bueno, nunca terminan de conocerse, ¿no? No, claro, pero al menos ya se conoce. Pero digo, en un 90% ya se conocen y dicen, bueno, este tipo sí me conviene, o esta mujer sí me conviene, o si no, pues ¿sabes qué? Búscale por otro lado, porque no soy yo tu destino, o no eres tu medio destino, vamos a... Sí, sí, sí. Pero ya con más responsabilidad, porque eso implica formar un hogar, tener familia. Lógico que los que somos divorciados queremos tener familia también, o la persona con la que vas a casarte o vas a vivir en unión libre o no sé cómo, tener hijos también, ¿no? Digo, las mujeres y hombres que nunca han tenido. Por eso los solteros ya no buscan mujeres con hijos, buscan mujeres jóvenes que no hayan tenido hijos para propiedad de familia. Exacto. Y hay quienes viven en unión libre o se casan, viniendo ya de un antecedente matrimonial, hombres y mujeres. Pero digo, no hay que llevarlo a la carrera. Hay que conocerse. El divorcio también es muy... Hay que conocerse, ¿por qué? Porque es bueno decirle a tu pareja, conociéndose, ¿sabes qué? No te molestes, pero no me gusta esta situación. Para corregir, ¿no? O sea, de más partes. Y conocerse más para evitar los fracasos matrimoniales que finalmente a los que afectan son a los hijos. Porque crecen sin la figura paterna y la situación es otra. Y por eso mismo en muchas familias hay problemas internos porque no hay un control. No es lo mismo el control del padre sobre los hijos a la madre. La madre es precisamente eso, más maternal. Ah, ¿por qué voy a regañar a mi hijo, a mi hija, no? Y el padre no. Sí, más consciente. El padre es más firme. Sí. Y cuando esa firmeza de decisiones falta, es cuando se destruye el hogar y los hijos no saben ni dónde, ni qué hacen, cuáles son sus juntas y después resulta que ya están enroches, ¿no? Ahí están los menores de edad que expulgan alguna condena por algún delito. Y también hay jóvenes o niños, por esta situación también de descomposición familiar, que se dedican a robar. O a las drogas. O a las drogas. O a las drogas. O al vicio, al alcohol. Entonces, muchas perdidas. Es importante mantener comunicación permanente, como novio, digamos, para irse conociendo, ¿no? Y desde luego que ahora las muchachitas ya no buscan que seas guapito y por acá, no. A ver qué tiene tu papá, ¿no? O en qué carro andas, llegas a la universidad o a la prepa, aquí me conviene. Pero como aquel tiene dinero, tiene carro, pues sube una chamaquita, sube otra y no tiene seriedad ni responsabilidad y no va a agarrar un compromiso porque quiere divertirse. Entonces, hay de todo. Y por lo mismo, siempre he dicho que la primera educación está en el hogar. La comunicación entre padres e hijos. Y hay más confianza entre la mamá y la hija y el papá con el hijo, ¿no? Yo creo que es importantísimo en estos tiempos para que no sigamos creando cinturones de miseria, pobreza, vándalos. Vándalos que después entran a la matumaxa y mira lo que hacen. Que hay mucho que comentar. Y que antes de que apareces a reportes, mejor vamos a la primera nota que habla sobre esto. El matrimonio en Chiapas que tiene un promedio de duración entre 3 y 4 años y aparte el divorcio que también sale muy caro. Obtener el registro de matrimonio a través de la vía legal en Chiapas tiene un costo de 1,127 pesos en oficialías, en horas y días hábiles, más los gastos que puedan suscitarse. Sin embargo, tal decisión tal vez amerita ser discutida más de una vez, ya que las estadísticas en la entidad apuntan a que uno de cada 20 casamientos se divorcian al año. María Enrique Urelo Melgar, directora del Departamento de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas, informó que de 3 a 5 años es la duración actual de un matrimonio legalmente establecido, mismo que termina debido a las infidelidades, problemas económicos o simplemente la falta de amor. En la entidad chepanica, el 33% de la población se encuentra actualmente casada, el 34% en estado civil soltero y el 22% en unión libre. Las cifras que engloban a las personas casadas y solteras han presentado un descenso, ya que en años anteriores 37% de la población era casada, 36% soltera, 18% vivía en manera emancipada. El divorcio tiene un costo de $2,461, una respuesta de 15 días y por supuesto la anulación se hace donde se realizó la unión. Cambiaron los tiempos, sí, cambiaron los tiempos. Oye, pero yo, mira, en la nota tú dices tres aspectos, ¿no? ¿El dinero? ¿El dinero? La infidelidad, yo creo que primero la infidelidad. Sí. Después, la falta de dinero. Pues no estoy de acuerdo con lo que ha sido. La falta de amor. Por falta de amor. Si te casaste con esa pareja es porque tenías amor, ¿no? O al menos que te cases porque tiene dinero. Podría ser, es como la consecuencia. Es que miren, hay un dicho bien cierto, que dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces también hay... Hay que cerrar la ventana porque no se sabe. Sí, exacto, deberíamos. Pero sí, también es algo muy cierto. Cuando a veces la situación económica aprieta un poquito en casa, los problemas son tales que afectan, al final de cuentas, la relación entre paredes. Pero finalmente, no es motivo para separación. Yo creo que se tiene que buscar alguna alternativa. Pero platicado. Ya un momento de desesperación, sí, claro, también podría ser la falta de dinero. Si están acostumbrados ya a cierto nivel de vida, sí, sí podría ser. Pero fíjate, ahora en la Semana Santa yo vi, por ejemplo, gente de escasos recursos. Porque los pobres somos los más embelequeros. No tenemos, pero hacemos fiesta. Buscamos la manera de ser fiel. Bueno, en las casas de empeño. Ah, qué sí. La gente cargando su televisor, su modular. Empeñando todo. Y gente que supuestamente tiene paga, también lo vi. Cinco o seis vehículos en Montepío, que es la avenida Central Oriente, haciendo cola. En totalidad de vacaciones. Sí, los vehículos ahí. O sea, si no tienes, no vas. Simple y sencillamente. No se va a perder el mundo con que no vayas de vacaciones a algún lugar. Incluso ni a los ríos porque están secos. ¿A dónde vas? A darte baños de arena nada más. Sí. Pero bueno, pero eso que digas, digo, dice, la noticia, dijo el experto de que la falta de amor. ¿En qué momento se acabó el amor? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que se terminara el amor? Si cuando nos casamos, cuando éramos novios, éramos felices, nos casamos igual felices y que nos amábamos. Y al paso del tiempo, ¿por qué se fue el amor? Que tampoco se vive de amor. Claro, claro. Pero la infidelidad es un factor fundamental y primero en las separaciones de las parejas. El dinero, pues como quiera. Porque ya se acabó el amor. Yo creo que lo que ha faltado, y tiene razón el ingeniero Juan Carlos, es comunicación. Más comunicación en la pareja. Y ahora es muy normal que las parejas trabajen. Ambas partes. Sí, ambas partes trabajen. Pero también fíjate que se da una consecuencia, por ejemplo, que la mujer en otros tiempos era la que hacía la comida, la casa, la ropa, los niños, y el hombre trabajaba. De repente, por la crisis económica que se vive en este país, y que no nos hacía el gordito, volvemos a lo mismo, de que estamos bien, afecta a las familias. Entonces, en muchos aspectos, se ven obligados las parejas a trabajar, aunque muchas no tengan, o pocas no tengan ninguna profesión, sean amas de casa, pero buscan la manera. Y les voy a decir una cosa, no falta un libidinoso o un acosador en un centro de trabajo, que es el que viene a descomponer todo el panorama. Pero aparte de eso, como la mujer no trabajaba y de repente trabaja, y ya lleva un ingreso a la casa, es donde ya empiezan los problemas de parejas. No, ahora sí ya trabajo, tengo mi dinero, puedo hacer lo que yo quiera. Y hago así, la mujer gana más que el hombre. Oye, pero eso es también falta de cultura y falta de comunicación. Sí, eso es lo que pasa. Porque la mayoría de las mujeres que trabajan son profesionistas también. Que tienen su derecho. Sí, tienen su derecho, sí. Si no, ¿para qué vas a la escuela, no? Porque te titulas, para tenerlo ahí colgado y estar en la casa, no. Tienes que desempeñar tu profesión. Y no porque tu marido te quiera mandar a que vayas o que no vayas. Es que es la naturaleza misma de tu preparación. Fuiste a la escuela, terminaste una carrera, lo que tienes que hacer es desempeñarle, servirle a la sociedad, y llevar por tu profesión, por tu trabajo, un ingreso a la casa. Y también hay familias que viven muy bien, en ese sentido, se coordinan muy bien. Que son profesionistas, hombres y mujeres trabajan, se coordinan, uno va por los niños, uno va a dejarlo, otro va a traerlo, o si no, buscan la manera de pagar un transporte, que lo lleven y lo traigan. O sea, se coordinan. Y afortunadamente en las dependencias gubernamentales le permiten a los trabajadores hoy llevar a sus hijos, lo van a hacer a la escuela, piden permiso de la traer y luego llevarlo a la centro de trabajo, aunque no debería porque distraen, porque los niños son diablillos. Pero digo, paulatinamente las cosas se van acomodando. Sin embargo, insisto, el principal factor de una descomposición familiar es la falta de comunicación. Ay, me voy a decir, sí. Si no hay comunicación en la pareja, van a haber problemas. Y si no hay, en todos los temas tienen que platicarse, y si no, a la vuelta de la esquina ya te cambiaron por otro, o por otro. Es que no, no me gusta cómo es mi pareja, no me gusta, no, no. Si para eso fueron novios, para platicarlo. Son pareja para platicarlo. Oye, Juan Carlos, estás haciendo mal esto, no me gusta. Este es trabajo, ya no vienes a la casa, vienes tarde, ¿no? Como el ingenio que tiene como cuatro trabajos. También, ¿no? Entonces, a ver, ahí viene pues la comunicación. Mira, mujer, es que tengo que pagar el carro, tengo que pagarle al banco, tengo que ver la escuela de los niños, tengo que ver tus cosas personales, porque el hombre sigue siendo. Aunque la mujer ya trabaje, oye, fíjate que te quedaría bien este vestido, pero, ¿no? Es el detalle, pues, de la pareja, ¿no? Oye, ¿qué vamos a comer? Me gustaría ir a este lugar, está bonito, vamos, vamos. Entonces, eso implica también una inversión, pero es un gasto platicado, ¿no? No es que te vas a la biblioteca con tus amigos y ya llegas, oye, ¿y la quincena? No, pues, no hubo, ¿no? No hubo, no, ya te lo acabas y empiezan los problemas. Pero también ahí, conozco gente que llega a la quincena y va primero a su casa a dejar su parte, paga, abona su... Hace repartición de todo, ¿no? Abona sus deudas y ya le quiera para su botana. Sí. También eso, también eso es. Hay varios acá, ¿no? Sí, yo conozco algunos. Hay varios por acá que así la manejan. Pero te digo, lo fundamental en una relación de pareja, sea de noviazgo o de matrimonio, es la comunicación. Agotar todos los recursos antes del punto final, ¿no? Sí, sí. Antes se daba eso de que, oye, vamos a echarle unos tragos, no, no puedo, te manda tu mujer. No, a mí no me mandan a mi mujer, vámonos. Y cuando llegabas ya tenías la gran broma. La sartén en la... No, no. La sartén en la mano. Digo, hay que reconocer que los tiempos han cambiado, que la mujería no es, como dicen, como escopeta de rancho, ¿no? Cargada ahí en la esquina, ¿no? No, no. La mujería participa, ya tiene derechos constitucionales que ha adquirido a base de lucha, a base de esfuerzo, a base de estar picando piedra, como se dice. En el gobierno de Miguel de la Madre dijeron que es una sociedad más igualitaria. Bueno, lo estamos logrando en estos tiempos. Hay muchas mujeres ya funcionarias públicas y que tienen cargos de elección popular y de dirigencia partidista, ¿no? Entonces, ya están participando más. ¿Por qué? Porque la cultura de la participación de la mujer en política, en la administración pública y en los empleos, pues también ha cambiado. Y por eso, digo, trabajan las dos partes. Y lo fundamental es el diálogo. Diálogo, diálogo y más diálogo. Pero bueno, el tiempo se va. Nada más decirles, bueno, estamos a jueves. Mañana empieza la jornada 12. Regresamos a los viernes futboleros. El equipo del Veracruz va a recibir al equipo de Dorados a las 7.30 de la noche en el Estadio Luis Pirata Fuentes de allá del Puerto Jarocho. Y raro también, el Toluca va a jugar en viernes a las 8.30 recibiendo al Santos a las 8.30 de la noche. Y como siempre también, los viernes juegan los Choros de Tijuana a las 9.30 de la noche en el Estadio Caliente que van a recibir al Querétaro. Para el sábado, está la polémica de que es el mejor, pero le vamos a ganar a nuestra cancha. El Cruz Azul va a recibir al Pachuca a las 5 de la tarde en el Estadio Azul. Y los tigres van a jugar a las 7 de la noche recibiendo al Atlas. El equipo de León recibe a las 8.06 minutos al equipo del Monterrey, Inge, a ver qué tal le va a sus rayados. El equipo del Morelia recibe al Puebla a las 20 horas y a las 9 de la noche en el Estadio Azul que Víctor Manuel Reina van a jugar los Jaguars de Chiapas contra las Águilas del América. Les vamos a ganar, Inge. Así que hoy estoy preparando los taquitos. Y la polémica es del partido de Guadalajara-Pumas que es el domingo, el único partido. El Guadalajara juega a las 5 de la tarde. Aquí en la tabla dice que a las 5 de la tarde pero va a ser a las 8 y media de la noche recibiendo a los Pumas. Tiene 34 años que los Pumas no le ganan a Guadalajara allá en Jalisco. Así que esa es la polémica, a ver qué va a pasar entre Pumas y Guadalajara. Y mira usted, el dueño de las Chivas ya está molesto con Televisa y dice, no vamos a volver a cambiar horario por cuestiones de televisión. Vamos a jugar en nuestro horario, pero tiene un convenio firmado como lo va a pagar. Claro. Le va a pagar. Porque ahora resulta que Televisa no es el equipo el que dice, oye, vas a jugar a estas horas. Porque tengo otros compromisos, yo te estoy pagando los derechos millonarios. Claro. Sí, y van. Pero Vergara ya está molesto. Eso implica que al terminar el torneo va a cambiar el televisor. Lo más seguro. ¿No? ¿Por qué? Porque el Guadalajara ya tiene un horario establecido. ¿Se acuerdan? Anteriormente eran las 12 del día, ¿no? Las 12 del día, por lo general. Después lo cambiaron para las 5 de la tarde. Las 5. Y hoy lo van a cambiar para las 8 y media de la noche nomás porque Televisa quiere. ¿No? Entonces, ¿no? ¿Sabes qué? Dice Vergara, no, ya no vamos a mover horarios por cuestiones de televisión. Eso implica que Jorge Vergara y sus chivas se van a ir a otra cadena, que es TV Azteca, por ejemplo. Está Fox Sport, que también ya tiene al Pachuca y al León. Entonces, ¿vienen otras televisoras? ¿Perdón? Uno TV de Slim, Fox Sport, tienen alianza. Sí, tiene acción este Carlos Slim en Pachuca y el León. Por eso, por derecho de televisión, el Pachuca y el León, cuando juegan de local, juegan a las 8 con 6 minutos. Por derecho de televisión, horario de Estados Unidos. Entonces, hay otras cadenas de televisión que están puntando. A lo mejor le pueden ofrecer igual un buen dinero. Sí, entran, en mayo entran a las cadenas nacionales. Entonces, pues, no es nada más Azteca y Televisa. Entonces, lo importante es que si va a romper el Puma, esta racha que tiene de 34 años, sin ganarle a Guadalajara, allá en Jalisco. No es lo mismo jugar a las 12 del día en Ciudad Universitaria que jugar a las 8 y media de la noche en el Only Life de Guadalajara. Así que, así anda las cosas. Se tornan interesantes los partidos Cruz Azul-Pachuca, Jaguares-América y Guadalajara-Pumas. Tus tigres lo tienen fácil. Están tranquilones ahorita. Tus tigres mínimo le van a meter unos 5 goles a la tarde. Esperemos. El Monterrey con León, bueno, el Monterrey anda bien, es el superlíder. El León ha dado una de cal por otras de arena, incluso lo han goleado en su cancha, a ver qué tal se pone el partido, porque precisamente León va en quinto lugar de la tabla, Monterrey en primero. Entonces, si el León le gana el Monterrey son tres puntos, se podría subir al segundo, por ejemplo, o al tercero de la tabla, aunque al Monterrey todavía no le alcanza, son los puntos que llevan, así que momentáneo en general, usted no se preocupe. Su equipo va muy bien momentáneamente. Haciendo las cosas en cuestiones futbolísticas, jornada 12, ya deben de estar llegando mis muchachos de las Águilas de la América, a Tuxta Gutiérrez, porque se van un día antes a… Para adaptarse un poquito a las cuestiones futbolísticas. Respecto al clima y le llaman a hacer reconocimiento de cancha, ¿no? Entonces… No, pues sí, va a estar bueno. Yo creo que el calor del vacío, no me estoy justificando, ¿eh? Ah, yo empecé a decir que puede ser. Pero vamos a ganar, pero la altura le afecta más a la América. Sí, claro. La altura. ¿Cómo a los jaguares le afecta cuando van a jugar a la Ciudad de México? Es que es otro clima y con el esmo que hay en la Ciudad de México. Parece que anduvieras llorando por la goleza que te están metiendo, no, es el esmo. Así como golean a los jaguares en… Sí, le ganó el Morelia. A ver qué pasa. Así que la América, la última vez que vino a la América que fui al estadio, no fue una de tantas, dije que iba a ganar a la América 4-0. Ganó 3-1, pero el gol fue autogol. Entonces, sí metió 4-4. No, no llego al estadio, no, es una cantina y un prostíbulo. Alguna vez fui, la verdad, y lo llenaron. Afortunadamente llegué tarde, creyendo que no va a llegar la gente temprano, ¿no? Cuando llegué estaba llenísimo, entonces ya te quedas parado. No, al medio tiempo… Oye, para ir a los baños. Es que es una marabunta como pasa, y les vale que haya niños, mujeres o ancianos. Y borrachos, y muchos ya miados en los pantalones. Borrachísimos al primer tiempo. Y ahí dije, ya no voy. Y dejé de ir. Lo veo más tranquilo en un bar, sentadito, o en mi casa, sin ningún problema. Es lo mismo. A la América lo conozco desde 1970, y lo vi más de 15 veces viviendo en México, en el 87, 86. La experiencia de la crisis. A casi todos los equipos ya los vi en otros tiempos, pero ya los dije que no. No me llevan la atención. Miren, le ponen una luna al estadio Sócrito Manuel Reina. Es una cantinota, pero cantinota. Se vende alcohol a reventar, y ya se están peleando unos contra otros. ¿Y si vas con familia? Sí, ya se pierde un poquito la intención, ¿no? De ir a convivir. Sí, pero mira, mi estimado Marco, sí te puedes reventar 5 vasos de cerveza durante 90 minutos que yo voy a ir al partido. Tranquilo. Pero eso que te quiegas a aventar 50 vasos, o sea, como si fuera agua, salen pedísimos, ¿eh? Carísimos. Aparte también es muy caro. Ah, carísima. Carísima las entradas, carísima las bebidas. Solo para que te vayan a agredir los borrachos, porque no le vas a Jaguares y le vas a otro equipo. Yo no estoy obligado a irle a Jaguares. No estás en toda la constitución que le tienes que ir a Jaguares. Además, ni me gusta Jaguares, ni es un equipo de Chiapas. Apenas andan en las 20 algunos, un par de chiapanecos. Todos son de fuera. Además, ni es un equipo que haya ascendido de segunda a primera, ¿sí? Como venía el guerrero de Atlético de Chiapas, que sí era mi cuñado, que era de Cintalapa, la esposa de mi hermana jugó ahí, en el guerrero. Jugó en el Tuxtla. Entonces, este, digo, era el Querida, el Veracruz, ¿no? Y compraron las franquicias, le hicieron Jaguares. Le hicieron Jaguares. ¿Cómo lo vas a sentir? Si ves que andan muchos chiapanecos, que es en tercera, luego la segunda, luego la liga de ascenso. Por apoyarlo. Vas a pagar lo que sea, ¿por qué? Porque son chiapanecos. Claro. Pues no hay ni un chiapaneco. Sí, era del Atlante, fue de Juan Sabines con Toño Leonardo, o sea, ha tenido muchos dueños. Ahorita son los dueños del Puebla. Que, por cierto, no le han pagado a los Jaguares. Tiene como cinco meses que no le pagan y tiene como tres meses que no le pagan al Puebla. ¿Cómo es que la Federación Mexicana de Fútbol le permite a estos señores que tengan un equipo que no tienen solvencia económica? Y algunos jugadores de Jaguares ya quieren ir, ¿eh? Hasta el técnico, Ricardo Lavruz, está muy molesto. Porque dicen, que así no se puede jugar. Che, así no se puede jugar con esas cábalas que no me pagas. Entonces, digo, tienes razón. Todos trabajamos por necesidad. Los futbolistas también trabajan por un sueldo. ¿Y qué sueldo, eh? Y que encima no les paguen los López Chargoy, los dueños del Puebla y de Jaguares. Yo creo que eso puede ser el estado de ánimo. Que no hagan su chamba bien los Jaguares el sábado. Sí, que pues no. Porque no les pagan. Y pues la goliza. Pero a nosotros nos conviene. Y la goliza llegue a cuatro, ¿no? Sí, nos puede comer los tacos. Pero a nosotros nos conviene que pierda Jaguares para que el Inge pague los tacos. Bueno, vamos a la información. Después de tanta plática. Es jueves. No se enojen. ¿Alguno están regresando? Sí, unos todavía están regresando de vacaciones. Y otros todavía andan. Oye, por lo cierto. ¿Ya pagaste? No, no has pagado. Dijiste que era botana y hace un año y medio que no pagas. Bueno, vamos a otra información. Promueven especialización de profesionistas en el extranjero. Las becas para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero se emitió el 3 de marzo y cierra la recepción de documentos en próximas fechas, teniendo que esta emisión de cupo para 30 solicitantes, según informó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, el CONACYT. El horario de recepción de los documentos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en las oficinas del CONACYT en el estado de Chiapas. El mismo consejo convoca a través del COSITECH a profesionistas mexicanos originarios de Chiapas o que radiquen en este estado a participar en este concurso para especializarse mediante la realización de estudios de maestría o doctorado en el extranjero. El propósito es consolidar las capacidades regionales y nacionales que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y la innovación para contribuir al progreso y al incremento de la competitividad. Bueno, mire, y en otros asuntos, lo lamentable, Chiapas es uno de los estados entre los más pobres, el más pobre sin lugar a dudas del país, y también lo peor. Uno de los estados que tiene mayor índice de analfabetismo, entre ellos, está el municipio de Citalá, que es uno de los más analfabetos. Aristo González Borralles, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para los Jóvenes y Adultos en Chiapas, indicó que el analfabetismo sigue siendo un tema vulnerable que lacera a más del 52% de la población chiapaneca que tiene 15 años de edad o más. Por otro lado, personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, región Chiapas, aseveró que el conteo general 2015, el municipio de Citalá, resultó ser el más analfabeta. A lo anterior, el 42% de los 12.476 habitantes con 15 años o más de Citalá, Chiapas, no saben leer ni escribir. Se suman también las regiones de Mintontic y Santiago del Pinar. En el 2014, el gobierno estatal y federal, supuestamente, invirtió 400 millones de pesos para abatir el rezago educacional que ubica a la entidad entre los primeros lugares a nivel nacional con más alto índice de analfabetismo. Este anuncio lo hace el analfabeta, Ariosto González Borralles, director estatal del IEA. Digo, no es un animal porque se merece un respeto a los animales, pero es un analfabeta. Lo conozco hace muchos años, es un aprendizaje político. Ahora es el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Y anuncia que en Citalá están los más analfabetas, lo dice un analfabeta, pero ¿por qué lo anuncia? Que vaya y que haga un programa de alfabetización en Citalá, como le haga su problema, y que nos venga a decir, Citalá era el municipio, era, más analfabeta de Chiapas, pero ¿sabe qué? Ya tenemos un avance del 80% de 100 habitantes que existen, por decir así, en el municipio. Ya hay 80 alfabetizados. Y vamos por los otros. Esa es la noticia. Esa es la noticia. O sea, te da gusto como ciudadano o como periodista, dar la noticia de que el señor está trabajando. Pero que me vengas a decir, oye, es que es el más analfabeta, sí, ¿y qué estás haciendo tú? No me lo anuncies, que son analfabetas. Anúnciame que ya los analfabetizas, que ya lo hiciste. Sí, mejor ni lo digas, claro. Sí, porque yo fuera su jefe, le dije, bueno, ¿por qué lo anuncias a ese animal? Ve y hazlo y alfabetiza, pues, si no, deja la chamba que haga otro que quiera trabajar, ¿no? Como el que estaba antes, que era peor, y después quiere ser diputado, no lo logró, y después ya se andaba en las redes sociales. Yo voy a ser el próximo secretario de Pesca porque el gobernador es mi amigo. Un tal Prado de los Santos, igual no hizo nada. Nada más andaba en los cafés, en los antros, chamaquitos, ¿no? En los antros con unos carrasos, eso, ¿sí? ¿A toda? Sí, está chavo. Miren, la juventud no está peleada con la responsabilidad, definitivamente. Pero la mayoría de los jóvenes funcionarios públicos son irresponsables. ¿Por qué? Porque no han adquirido la madurez. Les cae el puesto como que se sacaron la lotería y ya se creen. Y se estacionan donde quieran, se bajan del carro y el chofer, que lo vaya a estacionar y que lo espera afuera mientras el señor está en el antro con sus amigos y el tímulo. Digo, la política es una noble profesión que es seria. Que no sean serios los políticos o los chamacos que juegan a ser políticos. Eso es otra cosa. Y se aprende a usted. Y por lo mismo pasa lo que está sucediendo con el día. Están haciendo anuncios. De repente nos van a decir, ¿saben qué Chiapas es el estado más pobre de todos los estados del país? Sí, ya lo sabemos. A mí dime en qué has avanzado para evitar la pobreza de Chiapas y para recuperar el espacio en relación a otros estados. Cuando me digas, ¿sabes qué? Chiapas es el productor número uno de ganado a nivel nacional. Y diéramos el estado más pobre de los más pobres, pero estamos como el tercer mejor del país. Ya vamos a dejar de estar comiendo manguito verde, ya vamos a comer puro caviar. Sí, como lo hacen los funcionarios mientras hacen sus anuncios espectaculares. Digo, hay que poner los pies sobre la tierra, reconocer la realidad, pero más los funcionarios públicos comprometerse con la tarea que tienen que desempeñar en cada uno de los dependientes. Digo, está bien que roben, que salgan millonarios de los puestos, pero que hagan algo por el pueblo. Que dejen los puestos, ¿no? No, salen millonarios y el pueblo sigue el lugar, y en vez de ir para adelante van para atrás. Y eso es que nos faltan dos años y meses para las próximas elecciones gubernamentales. Hay que lo vea el pueblo. Vamos a otro tema. Sí. Chiapas sin cultura de contratación de seguros crediticios. El docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Enrique Flores Barbosa, dio a conocer que el mayor problema de las empresas y personas en general es que ven a los seguros como un gasto en lugar de una inversión. Por esta razón, en Chiapas, el 0% de las empresas asegura el crédito que brindan a sus contratantes, lo que genera serios problemas al patrimonio de los empresarios. Los seguros de crédito son un instrumento financiero que protege a las empresas del incumplimiento de sus contratantes. Este seguro está enfocado principalmente a empresas, pero desgraciadamente en nuestro estado no se utiliza este instrumento financiero en comparación de otras plazas como lo es la Ciudad de México. ¿Verdad? Sí. Y luego tenemos amigos que nos ayudan, ¿no? Vamos a ver lo cotidiano de Tuxtla Gutiérrez en fotografías y videos. Suelte la primera, Inge. ¿Qué esto? ¿Qué vergüenza da esta nota, la verdad? No, y no solo eso. Vas en Tuxtla Gutiérrez en diferentes partes y parece que viviéramos en una ciudad de Tupo. Con hoyos por donde quiera. Un campo minado. Sí, y las alcantarillas ahí están, se las roban o se las lleva a la corriente de agua cuando llueve y no lo reponen. Ahí les vale un soberano cacahuate. Mire, una señora de 48 años ayer bajaba del colectivo frente al DIF de Chapultepec. Pues baja la señora del colectivo, ella que quiere bajar la banqueta y se pasa de largo y cae en el hueco. Pues ya es mayor la señora, ¿no? Fíjate que me decían en las redes sociales que tiene 70 años y en el periodo que dice que 48. 48. Pero sí se ve mayor la señora, ¿eh? Bueno, sea la edad que tenga. Sí. Digo, que se caiga una persona a una alcantarilla. Frente al DIF. Ay, frente al DIF. Chapultepec será tercera sección. Y ojalá, y ojalá que las varillas esas no le hayan causado daño a la señora. Sí, claro. La verdad, es una vergüenza que el sistema municipal de agua potable y alcantarillado no haya hecho nada por tapar. Y ya les dieron cuatro motos y cuatro motos. Evo, ¿qué es? Un canal de agua de lluvia. Sí, pero debería de tener la reja mínimo, ¿no? Porque ahí está. Tiene añísimos, sí. Y he pasado por ahí para ir a ver a algunos amigos en Chapultepec y tiene añísimos. Ahí está. Y ni siquiera se ve como que hubiera tenido coladero. Puede ser desagüe de agua pluvial, estoy de acuerdo. Pero cuando menos debe tener el tejido de la rejilla. La rejilla, exacto. Este loyo. Es que Chapultepec... Lo que no se debió haber permitido es construir Chapultepec y otras colonias que están más arriba, porque ya están en el cerro. Y escurre el agua, bueno, corrientales de agua cuando llueve, que muchas casas inundan. Ya le ha pasado en un par de ocasiones que tuvo que modificar su construcción un compañero periodista que vive por ahí. Y eso fue lo que pasó ayer. La señora mía, usted cayó en esta rejilla y se tardaron un buen rato los bomberos. Los policías llegan de chismoso, porque no se empanada. Pero los bomberos son los que hacen la chamba. Y sí les costó un buen rato. Incluso dijeron, yo no lo creí, en las redes sociales, que habían tenido que ir 100 metros abajo para poder arrastrar a la señora. Pero, ¿cómo se va a arrastrar la señora hasta allá si no hay agua? Una. Dos, se muere. No, cayó, cayó ahí. Cayó adentro, ¿no? Y está seco ese desagüe. Y estas son todas las imágenes de las policías que llegan, ¿no? La gente habla y llegan, pero no tienen ni idea de lo que van a hacer. Y, ¿otra? Lamentable. Ah, esta, miren. Para los que tienen hijos que quieren ser maestros, tengan cuidado, no lo vayan a mandar a la Macto Maxá. Ahí están creando un nido de delincuentes. Encapuchados, pseudoestudiantes de la Macto Maxá, ayer, llegaron a la Plaza Cívica y hicieron destrozos en las sillas y ventiladores que pusieron, donde hoy los abuelitos iban a cobrar su amanecer. Seguramente no tienen abuela estos, ¿no? Pero llegaron, hicieron, mirá, están los pedazos de sillas que hicieron un relajo. Luego, como a las tres de la tarde pasé por ahí, ya las estaban levantando. Se pospuso para mañana, viernes y el sábado, el pago de la amanecer de los abuelitos. Ahí mismo, que iba a empezar hoy, pero por este desorden, ya no se hizo. La combi que se ve ahí, que lo tronaron completamente estos tipos, fueron a la Secretaría de Educación, se lo quitaron al chofer y le quitaron las llaves, lo trajeron y lo subieron ahí al parque y lo tronaron, le tronaron el motor y creo que hasta hoy en la mañana todavía estaba ahí, esta unidad, esta van de la Secretaría de Educación. Exigen, yo chequeé con gente de la Secretaría de Educación cuál era el objetivo de la manifestación y dicen que muchos de estos chavos son recién egresados de la universidad y que están cubriendo en algunas escuelas y que ya tiene tiempo que no los han pagado. Y hay otros a los que les da beca el gobierno que tampoco se las han entregado. Pero yo no creo que la forma de exigir, yo no sé si esté obligado al gobierno como para exigirle a que te dé las becas o es voluntario, pero no puedes exigir tus derechos afectando los derechos de los demás y cometiendo actos vandálicos. Esto es un acto de delincuentes, no de estudiantes. ¿Se imaginan ustedes que estos compor vayan a ser los que van a darle clases a sus hijos? ¿En manos de quién está la educación? ¿Otra? Bueno, esto fue ayer como a las 5 de la tarde, pasaba yo por ahí por cierto, y vi una serie de policías, ahí se ven las fotos, y ahí en Soriana, por el fuego, están Banamex y el Cochambán al lado, uno del otro, y hasta el otro lado estaban con él, pero ahí, donde están estos bancos, ahí estaba lleno de policías, había 5 patrullas, y están dos adentro, hay dos estacionadas adentro, otra delante donde estaba yo, y otra atrás, 6, ahí se ve apenas la otra, 6 unidades de la policía, la mayoría de policía municipal. Bajé, tomé fotografías y le pregunto a un policía, digo, ¿qué pasó? No, no ha pasado nada, no, ¿cómo? Si no ha pasado nada, que si todos están acá, les dije, cuando en otro lado pueden estar sacando la ciudadanía, no, no hay nada. Le pregunto a un, viene, viene, de los que están ahí, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no sé, yo lo vi, ¿qué camino? ¿Quién caminó? No sé, y queda viendo al policía, sale a la vuelta y se va. Quiero imaginar que le dijeron, oye, no digas nada, estoy checando la edición de la empresa del cuarto poder, no hay nada. No hay nada. ¿Qué puede suceder? Que como fue quincena, las policías fueron a estar pendientes de los movimientos ciudadanos en las instituciones bancarias, pero no se te hace mucho 6 patrullas para estar cuidando nada más los bancos. Claro. Algo pasó, o a lo mejor fue un intento de asalto, o hubo un asalto, o una falsa alarma, como siempre sucede. Bueno, pero lo dices, ¿no? Yo creo que no pasa nada en que digas, ¿sabes qué? Intentaron, pero no pasó nada, todo está en orden, ¿no? No, no creo que haya razón comparada, no decir. Digo, me llamó la atención y algo pudo haber sucedido o estuvo a punto de suceder para que hayan 6 patrullas, porque no hay estacionamiento de patrullas ahí. No, porque aparte, según no tienen autorizado estar dentro de estacionamiento. Incluso ahí en la parada del colectivo yo he dicho, no, si yo iba yo saliendo cuando todo el mundo empezó a correr, está hablando por teléfono. Cuando terminó me dice, oye, ¿qué pasó? No sé, yo acabo de llegar. Pero si hubo un movimiento, ¿no? Mucho del metismo, hubo un movimiento, digo, para que estén 6 patrullas ahí. ¿O cuántos policías te gustan tus patrullas? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco por 6? ¿18? Sí. No, ¿cinco por 6? ¿36? Más de 30, más de 30 policías. Digo, si le ponemos por patrullas, ¿no? Bueno, me falló la matemática. ¿Cinco por 6, 30, no? Si fueran 5, pero no habían 30, había más o menos como 15, como 15 policías había. Y estos que son de un grupo nuevo especial de la policía municipal. Ah, yo creí que eran de, o sea, por parte del banco, como de seguridad privada. No, son policías especiales. Así les llaman policías especiales. Digo, que no sirven para nada, pero bueno. Digo, no de la municipal. No, como... Sí, se llama Grupo Fénix Grupo Fénix ¿Sí? Y andan otros tipos de uniformes No creo que ahora con lo del Mira, por ejemplo este tipo que está ahí lo conozco Son reciclados de la policía judicial O de la sectorial Son reciclados Los corren por alguna circunstancia de allá Y se van a la municipal y de ahí los contratan Entonces es la misma chucha pero revocada Grupo Fénix, ese es su Grupo Fénix, ese es un grupo especial de la policía municipal Sí, digo Hasta el nombre, el Fénix Pues es resurgido ¿Qué más? Híjole, qué cosa ¿Está la situación también de lo que ocurrió en Torre de Chiapas? Ah, el video, vamos a ver el video Ahí está Esta situación también está Es tema central de tu código Llegó, sí, llegó el El ministerio público Con policía ministerial La señora de Rojo Resulta que desde enero venían El jurídico del ESMAPA Venía Según dice la información Venían trabajando ya Una denuncia entre la Procuraduría de Justicia Y después Lo consignó el ministerio público Al juez Y libraron orden de aprehensión Ayer llegaron a la Torre de Chiapas Y por acá hice mis anotaciones para poder dar el nombre De esta señora Que se llama A ver dónde está Bueno, el delito es Robo a institución de recaudación en perjuicio del ESMAPA Así dice Ya está en el Amate Y ¿Dónde está? Aquí está Sí, Andrea Patricia Ordóñez Chandomí Se llama la La señora Ahí está y lo llevan Ya ves que la oficina general central del ESMAPA Están ahí en el edificio anexo de la Torre de Chiapas Ahí llegaron ayer El ministerio público con los Ahí en el chismoso Felipe Alamilla del PRD Que es Ahora funcionario municipal ¿Es controlador del municipio? No, ya no Era en el gobierno de Juan Sabines Ahorita tiene un cargo en el ESMAPA Metió a sus hijos A su nuera Y a sus familiares a trabajar ahí Acabando de entrar O al menos que sea el controlador interno del ESMAPA Pero tiene un Un cargo ahí Bueno, resulta Que A estas personas A las cajeras De todas las oficinas de ESMAPA Entre Estados Unidos Los concentraron a recursos humanos Que están en la Torre de Chiapas Desde hace algunos meses ¿Por qué? Porque En la administración anterior de José Alfredo Araujo Esquinca Recabó una serie de irregularidades Que dejó su antecesor Carlos Díaz Hernández Prácticamente Que quebró el ESMAPA Y que era La caja chica de Juan Sabines Carlos Díaz Hernández Está en el amate Desde el 16 de diciembre Pero no por lo del ESMAPA Sino por el fraude electoral Por el diputado 41 El diputado migrante Bueno En esa época Se documentó Obras mal realizadas Por parte del ESMAPA Y una red de corrupción adentro Que alteraban los recibos De cobro de los ciudadanos Cometiéndole un robo A la ciudadanía Y al ESMAPA José Alfredo Araujo Esquinca Le informó Al órgano de fiscalización Con pruebas Recientes De lo que estaba pasando Este robo De alterar los recibos Ciudadanos Por eso todo el mundo Se reclama Oye Si paga yo Te voy a sacar Entonces estos cuatro A través de informática Ahí hacían sus tranzas Así que Hay otra persona Que también fue detenido Se llama Cintia Evelyn Que también fue detenida ayer Que también eran cajeras Entonces están empezando Por las cajeras Las que cobraban Que el 90% de cajeras Fueron concentradas No sé cuántas más Vayan a detener Pero ahí va a ir La bola de nieve Pero como cajera Nada más es la función de cobrar O también emitías Es que también Ahí está la tranza Era una red De corrupción Entre el director general El de El subdirector Comercial Es que el director Hay director Mira El director general De la ESMAPA El director Y subdirector comercial Y el director de informática A través de ahí Se lavaron los recibos Que se pueden alterar Y las cajeras Que se prestan A cambio de un De un billetito Entonces Cuando José Alfredo Araujo Le informa A la órgana de fiscalización De lo que está pasando También Ante la Procuraduría De Justicia De Estado Se inician Treinta Averiguaciones Averiguaciones previas ¿Sí? Que parece que hasta ahorita Están surgiendo Efectos José Alfredo Araujo Le informa Y ya está en el bote El exdirector general De la ESMAPA Por otro asunto Pero aquí no más Le pueden cargar Otro Sumarle Sumarle otro delito Porque la dirección De comunicación Te imaginas Todo el material Que compra Millones de pesos El material que compra ESMAPA Este Sí, claro ¿No? Entonces Eso es lo que pasó Y eso es lo que veíamos Hace un momento De la detención De dos personas Y que ya están Rebindiendo declaración En el AMAT Por el fraude millonario Cometido A la ESMAPA Y que se lo cobran Al usuario Creo que tenemos Otras fotos Desde el incendio Ah, eso fue Ya en la mañana Igual saliendo De la casa Ahí en el fraccionamiento A la misión En el boulevard A la misión Alguien se le ocurrió Prenderle fuego Al pasto seco Y vamos a ver Si investigan Y los detienen Bueno No sé quién haya sido Ahí existe una iglesia Evangélica de madera Ilegal En terreno ilegal Existe una talachera Ilegal En terrenos De propiedad De la promotora de vivienda Y Ahí se estacionan Y ya lo agarraron Como terminar Los Coloctiveros De la ruta 89 Y como son muy chacuacos Y fuman Y está pegada A la escombia A este lado Nomás lo tiras así Y prende fuego Y más como El pasto seco Ahorita Eso fue a las 8 De la mañana Ahora Te imaginas Aunque sea pasto seco De alguna manera Te puede dar Un poco de frescura ¿No? Sí, claro A diferencia A que lo quema Esto Lo caliente De la lumbre Para los bomberos Y para el ayuntamiento Que anda metiendo En la cárcel Son 72 horas En la perrera municipal Más tu Multita Para que vayan aprendiendo Pero bueno Ahí está Esto es lo cotidiano De lo que sucede En Tuxta Gutiérrez Aquí nos tocó vivir Pero nos aguantamos Bueno y muy relacionado También a ese incendio Que nos traía Carlos Que está en la ciudad Pero que también Si nos trasladamos A las áreas naturales Los bosques De ensino Y qué vergüenza Y también son las montañas Mira, qué vergüenza Porque cada año Se lleva el primer lugar En el municipio Sin tal Cada año Pero hasta que no metan A la cárcel A los responsables Pero O sea porque es un delito grave A la mate Esto no va a parar Va a seguir Pero bueno Los bosques Y las zonas montañosas También están en peligro Por este tipo de situación Bosques de ensino Y selvas caducifolias Concentran la mayoría De los incendios forestales En Chiapas Aunado a la región norteña Con montañosa Del municipio de Cintalapa Panorama Que suele ser más difícil En temporadas de calor Por lo que se debería Mantener especial atención A estas áreas Durante las próximas semanas Indicó la Secretaría De Medio Ambiente E Historia Natural La coordinación De investigadores De la SEMAN Informó que Debido a las amenazas A la biodiversidad Identificadas En la entidad Chiapaneca Los incendios forestales Y la tala de árboles Han sido los principales Causantes De la pérdida De más de 190 mil hectáreas En el estado Aunado a lo anterior La erosión del suelo La expansión agrícola Y ganadera El uso de plaguicidas La introducción De especies exóticas Invasoras Lastiman de manera Irreversible al estado La SEMAN También comentó Que la segunda causa De pérdida del hábitat En Chiapas Se debe a la degradación De los suelos Lo cual afecta A más del 50% Del territorio estatal Específicamente Las regiones Del Soconusco Altos de Chiapas Y las montañas Del norte Vamos a otro tema Para atraer turismo Tuxtla ofrece cultura Dice el presidente municipal Fernando Castellano El presidente municipal De Tuxtla Gutiérrez Fernando Castellano Escalé Mayor Estableció que para atraer El turismo a la ciudad Se ofrece una cartelera Cultural que busca Incrementar a dos noches La pernota Del visitante Que llega a Chiapas Y no solamente Ser punto de paso Para quienes van A Palenque San Cristóbal de las Casas O la costa En entrevista Refirió que su gobierno Construye una oferta Cultural que sea Atractiva para el turista Nacional e internacional Con el objetivo De incrementar la estancia En la infraestructura Hotelera de la capital Bueno la verdad Es que tenemos que Seguir apostando A que ahora Semana Santa También se convierta En un atractivo Para los visitantes En tuxtla de tierra La verdad es que Prefieren los visitantes Ir a Puerto Arista Que por ejemplo Ahí reportaron Una ocupación hotelera De más del 96% Y hay que reconocerlo Casi el 80% De la ocupación hotelera De perperista Fueron Este Castellanos aseguró Que el nuevo Museo del Niño Que se construye Actualmente junto Al Somat Y el proyecto Del andador volado Sobre el cañón Del sumidero A cargo de la Secretaría De turismo estatal Conforman un catálogo De nuevas atracciones De tuxtla Para los visitantes Y turistas De temporada La capital Tendría que haber Un poquito más De afluencia turística Pero bueno Vamos a otro asunto Después de 15 años Inaugura Diconsa También aquí En una central De Diconsa En tuxtla Gutiérrez El director general De Diconsa Juan Manuel Valle Pereña Anunció Que en los próximos Tres años La parada estatal Invertirá Alrededor de Dos mil millones De pesos En infraestructura Para llegar a los sectores Chiapanecos más vulnerables Y en carencia alimentaria Al inaugurar Después de 15 años El almacén central De tuxtla Gutiérrez Con la capacidad Para resguardar Cuatro mil quinientas Toneladas de producto De primera necesidad Y artículos Complementarios Movilizados a través De dieciséis Almacenes rurales Y mil doscientas Veintiún tiendas Comunitarias El funcionario federal Apuntó que la intención Es responder Con oportunidad A las necesidades Alimentarias De la población Más vulnerable En Chiapas Vallepeña Destacó que el inmueble De cinco mil metros cuadrados También surte Programas especiales Invertido Mil millones de pesos Mil millones de pesos Es lo mismo Que se invirtió En los seis anteriores ¿No? Se ha invertido En todos los aspectos Se ha invertido En nueva obra pública Ya se mencionó aquí El almacén granelero Este almacén central Se ha rehabilitado Instalaciones En otros almacenes Se han ampliado Instalaciones Se ha invertido En vehículos De los cuales Aquí se recibieron Varios vehículos A finales Del año pasado Y principios de este Tanto de carga Como de supervisión Y la intención Es En su gira de trabajo Por Chiapas Valle Pereña Visitó tiendas Comunitarias En las riberas Cruz de Cupía Las flechas La selva natividad Y la ventana Para constatar La operación Y el suficiente Inventario de alimentos Así como Atención Y precios bajos Para las poblaciones Atendidas Mediante el programa De abasto rural Y mire usted Sobre el tema A partir de El primero de mayo Un mes antes De que se realicen Elecciones En tres entidades Del país La empresa Social Iconza Venderá En un peso La leche En 150 municipios Con menor Índice De desarrollo En conferencia De prensa Posterior a la sesión Del consejo De administración Donde se aprobó El programa piloto El titular De la secretaría De desarrollo social José Antonio Mid Curibreña Explicó que como parte De ese plan Se dará Seguimiento A la situación Nutricional De niñas Niños Adultos Mayores Y mujeres Embarazadas Beneficiarias El procedimiento Se hará Con el acompañamiento De organizaciones De la sociedad civil Como un kilo de ayuda E instituciones Gubernamentales Apuntó El funcionario Federal Reconoció Que a corto plazo No se prevén Cambios físicos En la población Pero si Se esperan Mejoras En la seguridad Alimentaria Cada mes Liconsa Prevé vender A 73 mil Personas 1.2 Millones De litros Aunque esta cifra Tiene que ver Con que la gente Acuda A retirar La leche Dice La información Así que a peso El litro de leche En los estados Más pobres De la república Son 150 municipios Entre los cuales Se encuentran Algunos de Chiapas Los que van a recibir A un peso El litro De leche Liconsa A partir del primero de mayo Puedo haber sido A partir de mañana ¿No? ¿Primero de abril? No Digo ¿Para qué esperar un mes? Una vez A lo que te truco Echencha ¿No? Al pan pan Y al vino vino A partir de ahorita No Ahorita ya ¿Qué esperas? A lo mejor Para la distribución Bueno No No hay Tiene almacenes En varias partes Casi todas las Públicas ¿Para qué esperas El primero de mayo? El primero de mayo Es el día de trabajo No van a trabajar El día Entonces el día 2 De mayo Primero de mayo De abril Mañana Ah por cierto Primero de abril Es cierto Mañana Fíjate esas circunstancias De la vida Yo celebro mi cumpleaños El 18 de marzo Que es el día que nací Pero para ir de un rancho A la cabecera municipal Es instalada para resisto Pasa un buen tiempo Y en aquellos tiempos Que eran pocos Los vehículos que había Tenías que ir En un tramo a pie O en carreta Para agarrar el autobús O la carretera Entonces mi acta de nacimiento Está del primero de abril ¿Cómo crees? Ah festejamos mañana Festejamos doble Pero Pero El primero de abril Hago nueve años De estar de regreso En este carril Ni quiera hacer regreso Nueve años ya Oye sí De estar En esta casa editorial Es la primera La primera que me dio La oportunidad De empezar a hacer columnas Con Le Moshe Conrado de la Cruz Primero es que en paz descanse Y este Me dice Oye Carlos Aquí lo que es una columna Me dice Oye pues yo soy reportero No soy columnista Aquí vas a aprender Así era determinante Acepto ¿No? El reto Gracias a don Conrado De la Cruz Soy columnista ¿No? Primero de columnista Pero después No ¿Cómo crees? Desde el 94 Fue Déjame decirte El 18 Jueves 18 De agosto Del 94 Que se me tiene columna Habría que respetar Esa primera columna Por aquí debe estar En los archivos Debe estar en los archivos O en el archivo general Sí ¿Ya cuántos años? 22 años De carrera Sí 22 años de 22 años de De columnista Y 32 años de estar Ya de carrera Que por cierto El El 20 De marzo Este 20 de marzo Cumplí 32 años de Estar En Porque primero Llegué a la radio 32 años El 20 de marzo Y 22 Ya de Estar En columna Híjole Ya me hice Uy El tiempo La verdad Lo que se agradece Es toda la experiencia De verdad Que nos hace Fíjate que he vivido Experiencias Buenas Malas Regulares Y amables En esta Profesión Además te llevas Gran parte De la historia De Chiapas De lo que has vivido Sucesos Conozco Conozco Gracias a esta profesión Todo el estado De Chiapas Hasta los municipios Nuevos Cuando eran Equivos 80% De los estados De la república Y Y todos Los países Centroamericanos No Esa fue una etapa Con don Patroquín Como gobernador Pues también A don Patro le debo Y a la televisión De gobierno También le debo Mucho Porque El trabajar ahí Me permitió Conocer al estado El país Y algunos países Entonces ¿Qué más le puedo pedir A la vida? Si la vida Me la ha dado O como dice el poema Que dice ¿Cómo es que dice? Dice Vida No te debo nada Vida No me debes nada Vida Estamos en paz ¿No? Entonces Pero bueno No nos vamos a poner A llorar en jueves No Por favor no Bueno Pero me acordé De esas cosas ¿No? Del primero Porque dice que el primero De mayo Y sabe usted que El primero de mayo Va a ser un año más En que Esa experiencia Yo lo viví también Y de cerca Cuando El presidente del PRI Encabezó la marcha Del día del trabajo Saliendo de la CPM Aquí Estaba la CPM En la avenida Central de la Ponte Con la Plaza Física Era el gobernador Era Javier López Morel Y Eduardo Gerardo Pensamiento Maldonado Era el presidente Del PRI Y yo era el auxiliar De prensa En el PRI Y era domingo Entonces pues el jefe De prensa Andaba En su casa Descanso En Berrio Sábado Y me dice Oye te vas a descubrir Lo de aquí Ahí voy Entonces hacen una fila Y se entrelazan los brazos Y ahí van El gobernador El presidente del PRI Y los funcionarios Y en la fila detrás Va a ser El video Con Otra gente Y le dice Textualmente Fíjense Esas desgracias Que nunca Habían Haber pasado En Chiapas Pero pasan En política Le dice Javier López Moreno A Gerardo Pensamiento Maldonado Ya está listo Pablo Para que lo estapes Como candidato Como precandidato El PRI De la gubernatura Del estado Pablo Era el secretario General de gobierno Y le dice Gerardo Pensamiento Maldonado Al gobernador El presidente Del PRI Gobernador Que cuando Le iba a faltar Respeto El dirigente Del PRI Gobernador Siendo su mismo partido Y le dice Y perdón Por la expresión Ni madres El candidato Va a ser Eduardo Lobler Y entonces Volte a ver Así En el cruce A venía central Y calle central Gerardo Pensamiento Y yo le Me acerco Le dice ¿Necesita algo Por ejemplo? Búscate a los consejeros Y cítalos al PRI Vamos a destapar Candidatos Y el primero Que encontré Fue Augusto Castellanos Estrada De la Cromes Y yo le dije Augusto ¿Sabes quiénes son Los consejeros del partido Que estén aquí? ¿Por qué? Va No es el presidente Que les se convoque Ah Yo sé quiénes son Empieza A moverse Y ya Eran como las 12 del día A las 3 de la tarde Estaba lleno el auditorio Y no había convocatoria Y esas horas Hablar a México Oye ¿Qué pasó esto? Y ahí ¿Qué? Y mientras llega La convocatoria En la comisión Se fue a avisar Eduardo Robledo Y no había convocatoria Como se acostumbra Siempre Hablar a estar Suposamente De las leyes Qué raro Sí Como a las 6 de la tarde Vía fax Mandaron La convocatoria Esas horas Se lee Ante los consejeros Y ya está El precandidato Yo poseo Todavía En mis archivos Una hoja de cuaderno Hecha a mano En que leyó Octavio Elías Alvarez Cruz En aquel entonces Dirigente De la CNS Perdón En el 94 Este Ya fue dos veces Presidente En el cual De la CINGO Diputado federal Él A nombre De los sectores Y organizaciones Adelante del PRI Lea el documento En donde los sectores Le dan el respaldo Eduardo Robledo Para ser su candidato Ahí poseo La hoja Escrita a mano Le está Para el precandidato Todo candidato único Y todo rojo Un candidato Solo para que durara Dos meses Incluso La promesa Octavio Elías Alvarez Cruz Era de los que No tan fácilmente Serían también Indígena Indígena Seltal No este No No da su brazo A otros Entonces Le ofrecieron Ser candidato A senador En ese entonces Y leyó el documento No le dieron Senadoría Le dieron Diputación Federal ¿Quién crees Que fue el Senador? Negociaron en México Y negociaron con la Regencia de David Pablo Zaratejo Él y Samir David Están los senadores Para que después Pablo traicionara Al PRI Con el grupo Galileo Del Senado Priistas Que se rebelaron Al presidente Zedillo Y se fueron En otros partidos Y con su alianza Fue gobernador Y mire usted Como le fue a Chapa De la patada Porque se volvió Un tirano Persecutor En esa administración No podías Estar en contra Del gobernador Porque era el virrey No podías escribir En contra del gobernador Porque ya se andaban Encarcelando Así Un gobierno Tirano Digo Que no debe De volver a pasar Pero sale Por las historias Del primero de mayo Y del trabajo Y sale Por esta nota Que decimos ¿Por qué no El primero de abril Poner a un peso El litro de leche ¿Por qué esperar El primero de mayo? ¿Por qué no El primero de abril? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué le gusta? Si tú eres el que dice ¿Sabes qué? Ya reuní a mi consejo De administración Ya les ordené Que digan que sí Para hacer a peso Bueno a partir de ahorita Punto ¿Por qué esperar? Que pueda ser abril ¿No? Incluso ahorita Que hay tantos calores Puedes tomar Tu lechita fría ¿No? Es más nutritiva En vez de tomar Otras cosas De esas cosas amargas Que andan tomando Luego ustedes Por ahí en ese lugar Bueno vamos a continuar México Potencia productora De alimentos Dice el presidente Enrique Peña Nieto La actividad agroalimentaria La actividad agroalimentaria del país Representa un superávit mayor Que el crecimiento económico promedio del país Esto destacó el presidente Enrique Peña Nieto Durante la inauguración De una planta procesadora De productos cárnicos Detalló que el crecimiento Del sector alimentario En enero de este año A tasa anual Fue de 4.3% Mientras que el crecimiento De la actividad económica nacional Fue de 2.9% Refirió que esos niveles Superhabitarios No se habían registrado Desde hace 20 años Lo que significa Que se exportan Más productos de carne Que los que se importan Con una derrama económica Del orden De 2.000 millones de dólares Acompañado por los gobernadores De Durango Jorge Herrera Caldera Y de Coahuila Rubén Moreira El mandatario federal Apuntó que este sector Es el segundo generador De divisas Solo por debajo De las manufacturas Y por encima De las remesas Y exportaciones petroleras Le comento Que aquí en Chiapas Se logra la cobertura Total del nuevo Sistema de justicia penal Con mayor infraestructura Física y tecnológica Así como con personal Mejor capacitado Para modernizar La forma de rendir justicia Y acercarla A la población De los 122 municipios El gobernador Manuel Velasco Cuello Destacó que Chiapas Logró la cobertura Total del nuevo Sistema de justicia penal Tres meses antes Del plazo Constitucional Pactado Acompañado del magistrado Juan José Olvera López Titular de la unidad Para la implementación De la reforma penal Del consejo De judicatura federal Y del magistrado Presidente Del tribunal Superior de justicia Y del consejo De la judicatura Del estado Rutilio Rutilio Escandón Cadenas Velasco Reconoció Que este reto Se logró Gracias a la Coordinación Interinstitucional Y al apoyo De la federación A través del secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Chong El jefe del ejecutivo Destacó que este nuevo esquema Garantizará mayor equidad Y transparencia Ya que los jueces Podrán dictar Sentencias más justas Y la ciudadanía Podrá defenderse De una manera Más directa Además De que se implementarán Los juicios orales Con lo que Asuntos que antes Tardaban tres años En resolverse Hoy pueden solucionarse En una semana Dice el Ebrick Acuña Meneses Saludos A ver y Acuña Dice Que un día Como hoy Inauguran la torre En Francia Ah mira Un día como hoy Oye un día como hoy Yo ya lo conozco Lo he visto en la tele En la fotografía Como muchos Yo dije a quien A la torre O a quien No no a la torre A la torre Un día como hoy Fundan San Cristóbal de las Casas Ah si también Por cierto Y un día como hoy Nace Octavio Paz Imagina El escritor mexicano Don Octavio Paz Y fundan San Cristóbal de las Casas Los de este 450 No 488 488 años 488 años De Fundación San Cristóbal de las Casas Ah también hoy 31 de Marzo La muerte de Selena También Ah si También Hace 21 De Selena Quintanilla La hija La hija de Don Aves Chicanos Tejanos Serena y los Dimas Bueno vamos ahora A ver el mapa de Chiapas Que está en color azul y blanco La parte en azul indica lluvia fuerte De 0.1 a 50 milímetros Se presenta O se va a presentar En las regiones altas Saucil-Celtal Meseta-Comiteca-Tajolabal Y la región del Zóconos Con la parte en blanco Indica Cielo nublado O medio nublado Con rachas de viento Y se va a presentar En la selva de la Candona La región maya Turiza-Celtal-Chol Norte De los bosques Mezcalapa Valle Soque Metropolitana De los Llanos Frailesca Istmo Costa Y la Sierra Mariscal Cielo despejado Ambiente cálido Durante el día Y posibilidad De chubascos Aislados Acompañados De actividad eléctrica Y rachas De hasta 45 kilómetros Por hora Durante la tarde De corta duración Vientos Dominará Del sureste De 30 a 35 kilómetros Por hora Y como siempre Lo invitamos A que abrigue a los niños Madres embarazadas Y personas de la tercera edad Además de que esté pendiente De las recomendaciones Que permanentemente Realiza la Secretaría De Protección Civil Del Gobierno del Estado A través de los diversos Medios de comunicación Bueno también vamos a conocer Más detalles del clima Es que me distraje Porque fíjate Que me dice por acá Que una persona Me acaba de seguir En Pérez Como usted dice ¿Quién es? Me decía Marco Cancino Dije yo ¿Quién es? Abro el perfil Y es el presidente De San Cristóbal Exactamente Estaba viendo su cuenta Ahorita hace dos horas Subió sobre la inauguración De San Cristóbal Está también Un evento que hicieron Ahí en la bandera En el hasta bandera De San Cristóbal Y pues ahí está también Muchos funcionarios Se están sumando A las redes sociales En Periscope En Twitter Y pues ahí están Haciendo algunas actividades Para que usted Los vaya siguiendo Esto es hoy domingo Allí Mucha actividad Sí Ahorita está la feria También En la plaza En la Catedral de San Cristóbal En la otra donde era La presidencia municipal Porque ya lo cambiaron Están remodelando igual Y mucha actividad Actividades artísticas Sí Iban a estar los Danlis Por ejemplo Iban a estar Mijaris Creo Y otros Artistas Pepe Guilado Sí Si así se la La comedia de recuerdos También Pepe Guilado Tiene la comedia De recuerdos Que aprovechen Todavía los días De vacaciones Y irse a San Cristóbal A dar una vuelta Más detalles del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa el pronóstico del tiempo Para este 31 de marzo El sistema frontal número 52 Se asociará con una baja presión De núcleo frío Y con la corriente en chorro Ocasionando lluvias aisladas Descenso de temperatura Y vientos fuertes Con rachas que podrían superar Los 60 kilómetros por hora Tolvaneras y posibles torbellinos Sobre entidades del noroeste Y norte del territorio Además podrían presentarse nevadas En la Sierra de San Pedro Mártir Baja California Y en zonas montañosas Con alturas superiores A los 3200 metros De Sonora Chihuahua y Durango Por otra parte La entrada de humedad Del Océano Pacífico Golfo de México Y Mar Caribe Favorecerá el desarrollo De nublados Con lluvias puntuales Fuertes en Oaxaca Y Chiapas Finalmente Una circulación anticiclónica Provocará ambiente cálido A caluroso durante el día Con bajo potencial de lluvia Sobre gran parte del país Así como evento de surada Con rachas de viento De hasta 60 kilómetros por hora En Campeche Yucatán y Quintana Roo Lo que pasa es que no chequeé La fecha Pero como parte de la Serie de la primera De la paz de San Cristóbal Yo voy a venir Los retiramos de América A jugar con un combinado De San Cristóbal Y entre ellos venía Zague No sé quién Quién es más De haber mucho Disfrutado americano Zague Cecilio de los Santos No De los más Ya retirados Pero más recientes El chico de Ortega Ya anda con su bastoncito Ahí Junto con el maestro Reynoso No tan tan Y su hijo de Reynoso De la auxiliar técnico Carlos Reynoso Junio Que jugó en el NES Un ratito Pero no la hizo Imagina siendo Hijo de un Buen futbolista De origen chileno Fue Pareja de Guitita de Alesio De Lupita de Alesio A Lupita de Alesio Le gustaban los rubistas Estuvo también Julio Canesa Pues Vivió con él Con Julio Canesa Con Sabú El cantante argentino Con Julio Canesa En Argentina ¿No? Porque Canesa Era paraguaya Y su primer esposo Por el lado Pero No recuerdo Pero viene Zague O vino O viene Zague De los más recientes Cecilio de los Santos No Ricardo Peláez Paco Castrazón Ya es más Rafa Puentes Que ahora es comentarista Que también estuvo En el Cruz Azul Sánchez Galindo Estuvo en el América Roberto 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 Hosh Alcindo Carlos Enrique Borja Jueves 31 de marzo Del 2016 Termina el tercer mes Del 2016 Vamos a portar Y contraportar El cuarto poder Nota principal Justicia penal Cobertura total Del nuevo sistema Anuncia Gobernador Manuel Verasco Que se cumplió Con la instauración De este proyecto Tres meses antes Del plazo constitucional Hay mayor infraestructura Física y tecnológica Así como personal Mejor capacitado Para servir A los 122 municipios Aniversario Dice 488 años De fundación De la Gélida San Cristóbal De las Casas El senador El senador Melgar Pide prioridad Es prioridad Dice frenar El daño En los lagos De Montebello Y Conza Inauguran almacén central En Tuxtla Gutiérrez En la contraportada Lo que ya le decíamos Ampliamente Allí en Chapultepec Cabe mujer Alcantarilla En Tuxtla Incauta La Procuraduría General De Justicia Del Estado Camioneta Con siete dominicanos La Procuraduría General De Justicia Del Estado Aseguró A siete migrantes De República Dominicana Que eran transportados En una camioneta For Explorer En el libramiento norte De Tuxtla Gutiérrez A la altura De la Cuarta Poniente Evento Presentan El Duatlón Internacional Chiapas En Cintalapa Vuelca trailer En los límites Con el Estado De Oaxaca En la sección De opinión Hoy están Su servidor Carlos César Muño Martínez Jesús Belmond Vázquez Julio Hernández López Y Rafael Loret De Mora Portada y contraportada Del Cuarto Poder Jueves 31 de Marzo Del 2016 Además de toda la información De todas las notas También está la opinión De los columnistas En nuestra página web www.cuartopoder.mx En el apartado Hoy escriben Ahí los pueden encontrar A todos Y también de versiones anteriores Por si desean retomar Algún tema Ahí los pueden encontrar Por supuesto Nuestras redes sociales Twitter, Facebook Instagram Periscope también Arroba Cuarto Poder Mx En nuestro canal De YouTube Agradecemos A todos los que se han Suscrito a nuestro canal Y también los invitamos A los que no lo han hecho A que se suscriban Arroba Cuarto Poder Mx Nuestro canal De YouTube Bueno y la versión impresa Disponible desde muy temprano Ahora por tan solo Siete pesos Con esto vamos al final De la información Y de este mes Carlos Muchísimas gracias A ti Sobre todo A usted que los ve Y nos escucha Muy buenos días Que tenga un excelente día Esto es Noticias al Momento